¡Exacto! ¡A la putas! A esas nos invitan. A putas. Sabia yo que tenia que haber ido a la otra puerta. Os invitao, chicos. ¡Muy bien! ¡Holi! ¡Me he invitado! ¡Exactamente! ¡Vuelvo a estar en pelotas! ¡Esa es! ¡Esa es! No, yo estoy en pelotas literalmente. ¡Esa es! ¡Yo! Tengo problemas de los de ayer. ¿Quieres o no? ¡Joder! ¡Ojalá! ¡Dame! ¡Sí! ¡Toma! Por dios estoy deseando que sean fiestas aquí para que puedan mandaros un mensaje y deciros secuestraros. ¡Ja! Secuestraros. Secuestraros. Pero el día... ese día... Eh... Vamos. Yo le doy un paquetito de galletas y yo quiero probar. ¿Lobo? ¿Secuestra a Luna? Sí. Y yo secuestro a los dos. Básicamente. Básicamente. Yo... yo voy... Me... me camelo... A quien me tenga que camelar. Que ahora mismo es. Básicamente. ¿Tu familia? Sí. ¿A la mía mamá? Sí. En plan... señor. Pues mi padre no tiene ni voz que voto. Escúchame. Escúchame. Yo... Eh... Con todo el tiempo que pasamos juntos... Eh... Yo creo que... Es cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo. De que tardo o temprano no sea como. Mira. Eh... No soy mala influencia. Gracias a mí... Has recuperado el horario de sueño. Mira, sí. Stalin también está desnudo. De hecho, sí. Stalin está desnudo. Stalin... No. Stalin... Stalin... Ha ido a la playa. Yo estoy desnudo. Oye. Nos falta uno. ¿Dónde estás? Eh... Está haciendo... Está... Está haciendo tratados por ahí. Mejor no digo con quién. Eh... ¿Vas a venir a jugar o...? Que si... Que si no... No? Vale. No. Creo que no me lo utilizaréis. Vale, vale. Eh. José. Ya que haces, chicos. Vamos a hacer el tutorial con este hombre. La verdad que sí. La verdad que sí. ¡Vamos! Ya, ya, no. Hasta que tú tengas que ir. Tranquilo. No, Dios. Creo que no sé qué necesito. Roscoe. Stalin está en proceso de bronceado, sí. Hola, buenas tardes. Vale. Por... Vale, muy bien. Este es el fácil. ¡Ay! ¡Ay! Vale. Ahora he almorado. Ya aprovechando que no está el alemán, pues... Eh, chico. ¿Qué? Me ha echado por dentro. Ah... Estás muerto. Estás muerto. ¡Eh! Me da ganar amarillo. Espérate, que voy a sacar a... Voy a sacar al ruso. No vaya a ser que de repente le dé por entrar en sitios que no debe. Vale. Venga, chicos. Cliquele. Borrado. Clicale. Gracias. Borrado. 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 Perfecto. Gracias. Sí, ha funcionado. De hecho, es lo que hay que hacer, sí. Eh... Vale. Oye, oye. Ah, 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 ah. Corre, corre, corre. Perfecto. Vuelve a pulsarlo. Ah, bueno. Bueno, pues bueno. Aquí estamos. Solos. Corre, corre. Corre. De nuevo. Exacto. Vale. Ah, por el siguiente. Equilibrio. No, equilibrio es lo que está teniendo mi personaje. Me voy a calentar una cita, claro. Le da hambre. Me entero, me entero. Ah, a veces pasa. Ah, no, no, no cruces ahora. Espérate, ¿a dónde tengo que ir? Equilibrio, ¿no? Equilibrio, sí. Sí. Uy, 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 José. Me va a suicidar para... Adiós. No. Espérate, que tengo un brownie en la boca. Ah, pues buen pobeso. Venga, chicos. Espérate. A ver, me lo puedo comer de un cocado, pero es que no... Como que a ver, me cabe en la boga. Pero... Hay que disfrutarlo. Eh, sí. A este hombre le gusta jugar con la física. Vámonos. Ay, no. Ay, no. Ah. Pues bueno. Vámonos. Es de decirte que ahora mismo estoy jugando con una sola mano, ¿vale? No pasa nada. Vámonos. Vámonos. Es que hemos pasado por peores, ¿eh? No me sé. Ay, qué sabe. La verdad es que hemos pasado por... Ah, ah, pues vale. Pues vale. Pues vale. O sea, ok. Ok, eh. Venga, adiós. Eh, pasar. ¿Habéis pasado todos? Sí, sí, sí. Vale. Eh, cruzar todos. ¡Gente! ¡Luna! 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 ¡Gente a correr! ¡Vamos! Oye, no falta un ruso. ¡Ahí está! Venga, al de ascender... Empieza a complicarse la cosa. Luna, súbete a mi cabeza. Te llevo. Venga, vamos. Eh... ¿A qué cosa te lo vas a pasar muy bien? ¿Luna? Subí. Eh, eh, eh... No, no. Voy a esperar a los demás. O sea... ¡Que te quites, chaval! ¿Qué haces? Seguime. A ascender, era, ¿no? Sí, entras ya. Porque está aquí uno que está nervioso porque quiere jugar con su novia. Está bien, bájate. Sube, anda. Oh... Está... No, está hablando con el amor de todos nosotros, eh, mami amor. Sube. O sea... Quiero decir... Sube. ¿Vale? Vale. Vuelta. ¡Uy! ¡Ah! ¡Emos! ¡Oye! ¿Por qué habéis vuelto todos? Porque... Porque... Porque nos has asesinado a todos. A ver, se parece que te has hecho una penta. O sea, el grito... Mi grito de agonía no te ha dado a entender que nos has matado. Dale. Mira que mis gritos suelen ser bastantes agónicos encima. Vale. ¿Ya? Sí. Pero es libre. Vale, ya. Si le dais a mis escaleras. Ahí, gracias. Dale. Hola. No, no, no. Ya lo habéis liado. Es que... No, ah, ah. ¡Puta pelirroja aquí! ¡Dando por culo! ¡Puta pelirroja! ¡Me hay que tomar por culo! ¡Cacho de mierda! ¡Eso! ¡Explicaselo! ¡Cóginelo en tu pelo! ¡Quítatela ahí! ¡Quítatela ahí! ¡Que llevo lanzando por todas las caídas de mi pueblo! ¡Largo! ¡No, no da por culo la pelirroja! ¡Escuchad, hermana! ¡Tira por la puta palazarela amarilla! ¡No es tan complicado! ¡Cacho de mierda! La... Escuchadme. Estoy a tiempo. ¿La mato? ¡Ella de verdad! Y yo... ¿Mato a la pelirroja? Mira... Que están jodiendo... Mira, tengo una... Tengo una idea, eh, chicos. Os va... Bueno, no. Que es que... Esto mola más, en verdad. ¡Le he subido! ¡He matado a la pelirroja! ¡He matado a la pelirroja! ¡Toma un círculo! ¡A ver cómo coño ahora llega! ¡He matado a la pelirroja! Vale, te voy a pisar, ¿no? Sí. Ahora, vuelve a pisar. No, 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 no. Vete, vete. Pica varias veces. La pelirroja ya no va a dar por culo. Vale, pisad. Pisa. Vale. Pisad. No piséis de nuevo, eh. Esperad. Pisa. Pisa. Esperoni. ¿Dónde está? Es que... Es que iban pelirroja lo siento. Vale. Escúchame. Somos... Eh... Luna y yo somos team mata pelirroja. Pero esta concreto. ¿Sabes cuál es la gracia? Que yo soy feliz Ya, por eso he clarificado Esta en concreto Por eso he querido aclarar Por si acaso De verdad, déjalo ya El puto botón Me cago en tus muertos Mike Dios Mike se tenía que llamar Hostia, espérate Acabo de caer ¿Cuál es la tradu... Vale, sí, ya Joder, Mike, tío Que eres tan difícil Si es que me persiguen ¿El qué? Muy bien ¿El qué? Es que el de los tontos Me he perdido ¿La traducción de qué? De Mike Ah, vale Esto no es difícil porque sea difícil Es difícil por la gente No, no, no Estos son los fáciles Estos son los fáciles Le digo, es que no es difícil No, no, no Escúchame, espérate O sea, no es difícil Pero soy yo un mono Espérate porque luego se te rompen las neuronas Espérate Espérate Porque todo esto Lo hicimos solos ¿Vale? Porque tuvimos suerte Y lo hicimos solos Porque era buena Buena hora Cuando lo hicimos De verdad Quítate del puto botón Quítanos vosotros del botón Por favor Sí, creo que terminamos antes Matan un universo Me estaba volviendo a verle ¿Qué? ¿Por favor? ¿Ya me he quitado del botón? No, no, no Dios santo, tío Eu- Párara- 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 Dios Yo 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 te dije Hala venga Subid 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 Os abro yo el camino Os abro yo el camino Mira Subid De verdad Alejaros de mí No quiero ni veros Los puedo matar cuando vengan por la estrada amarilla No Porque van a volver a hacer lo mismo Oh, vale Ya está, ya han subido, vale, gracias Sí, pero la pelirroja sigue aquí, la puta ¡Vete! Otra vez las escaleras, por favor Por favor, las escaleras Es que la puta pelirroja no para Gracias, gracias ¡Dale! ¡Pelirroja, vete! Vale Lo está haciendo la pelirroja ¡Dale! ¡Ah! Después del perculo que ha dado ¡Dale! Oye, que he tenido un percance ¡La mato! ¡Mato a la puta pelirroja! ¡Luna! 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 ¡Toma, te doy un cuchillo! ¡Toma! ¡Eh! ¡Me está a tomar por culo de la roja! ¡Mira, tira! ¡Eh, chicos! ¡Que he tenido un percance! ¡Ya, ya! ¡Ya lo sé! A ver, voy con el otro Vale, 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 vale ¡Tírale, tírale! ¡Perfecto! ¡He saltado sobre un ruso! Venga, dale, 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 dale Ponle lo siguiente Vale Y ahora, dale Yo voy a saltar Vale, eh... Voy a confiar en el Mike Vale No deberías ¡No! Ven, ven para acá Te lo voy a explicar yo, Mike Te lo voy a explicar yo, Mike No, he peleado Hay que matar a la pelirroja Hay que matar a la pelirroja Escúchame Escúchame Buena, bueno Venga, que ya ha venido tu novia a salvarte Puta pelirroja Este auto, por cierto Lo decimos todo con amor, cariño Y correspondencia Obviamente Mira, subid Quitaros, quitaros Subid, subid 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 Ya os hago yo el camino fácil Para que os vayáis de este nivel Y nos dejéis ser felices en paz ¿Vale? Por favor Iros Tomar por culo Si puede ser Que te voy Hay pelirroja Escúchame Si la persona La persona que se lo tenía que pasar Ya se lo ha pasado ¿Qué tal si simplemente volvemos al menú? Sí, volvamos Vale Pues, Luna Ponte ¿Para asesinarse? ¿Eh? ¿Para asesinarse? No, coño Uy Sí, mejor dejad los otros pasos aquí Empujar Venga, ahora sí que va a estar Claro, si yo le decía más No, si no era Yo le digo más que nada Porque si nosotros ya estamos aquí Quiere decir No pulséis más Por favor Es verdad Lo del botón Espera, espera, espera Bueno, pues Era el derecho, ¿no? Eh, creo Sí ¿Me la juego? Sí Sí, era el derecho Vale, vale Pero, espera ¿Por qué le volvemos? No, no La parte de espera no ¡Alex! Esa clase es un nuclear ¿Cómo que Alex? Alex y Tohan Pero espérate Que estoy celebrando Que he vuelto a ver una persona Después de mucho tiempo Volvió Aquí con nosotros Una vez más Después de ¿Cuándo fue su último mensaje? Espérate Después de Yo No, solo te digo una cosa Su último mensaje Su último mensaje fue Pues literalmente Por si acaso Feliz Navidad Chicos ¡Oh, tía! Perdón No, no, no Cuidado 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 No, no No Feliz Navidad Que voy Sí Cuidado Hay una peli roja ahí enfrente Corre, 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 ya está Ya está Ya, ya pueden venir luna Corre, corre, corre le ponte ¿Qué? a veces pasan estas cosas que no déjamelo a mí la meto la estoy la estoy metiendo la metí tírale te toca exactamente lo vas a comprobar pronto mira ahí no no la has metido bien gracias no claro pues pues tienes que jugar un poco con lo que viene a ser es que se sube a hacer palanca ya está jose pásatelo tú pásatelo tú jose pásatelo tú ahí estamos hecho jose salta bien y qué tal todo perfecto campos altos campos y no salta santa campos y no salta pequeños altamontes sea feliz joder se ve li ha matado tengo 45 entonces puedo tirar esto no voy a pillar a la era como los fondos insuficientes los dientes a tengo un rúter como tú o sube jajaja jajajaja por esto no debería haber subido oyee que está pasando vuelvo jajajaja no 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 hace falta los estudiantes desde aquí es que son tontos y injustamente jajajajaja 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 no diga no digas suba sube jajajajajaja es que no es importante no piséis el botón ronco tienes que directamente que subir por la pazarela una vaina loca que me lleva la gloria no pasaron en teoría estaban todos arriba lo que ha hecho a la idea de lo que se te echa en falta en el canal el cabrón venga 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 corre que ha llegado la peli rojo y su novio corre corre le no 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 se ha venido ya vamos rápido rápido arco iris lobo arco iris lobo arco iris lobo lobo perdón perdón estaba helado yo le doy al colorcito le das tú o le doy yo yo le doy una vaina loca que lleva la gloria ni no 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 no ni no ni no ni no ni no no ni el tramo que tenemos aquí con luna venga luna luna confío en ti 1 2 3 4 5 como puede ser que pueda jugar prácticamente en 4k a cosas y el roblo me de lagazos tío es que porque el roblo es espacial es que te lo ay no Ah, no, vale Vale, vale, vale Hay una pelirroja Pero no es nuestra pelirroja Vale, 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 vale Me he rayado, me he rayado Oye, oye cabrones Bueno, llegad vosotros al final Y yo luego al final te doy Sí, sí Y ya luego al final Ayudamos, ¿no? Sí, va a ser mejor, sí Porque si no, alguien se va a quedar atascado Como yo, por ejemplo A ver, no quería dar nombres, vale Bueno, 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 bueno Te la juegas muchísimo tú Está loca No llego, he llegado click hit no él me va a ver loco al final con cada ruso cómo se sabe el rojo canceled los Venga, va, venga, va, venga, va Ah, ah, el rojo Oye, Luna, ¿tú ya has llegado al fondo? Sí Ah, pues dilo, cabrona Estoy yo yendo por los colores Ah, pero yo que sé Yo aquí La primera vez que llego De una sola ira Pues escúchame Pues escúchame Rosa, 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 Rosa Se concentra uno bastante escuchando ruido de vez en cuando, ¿eh? Sí. Y contra menos entiendas el ruido, mejor incluso. Sí. Ay, me he vuelto a caer. Puta madre. Bueno, el objetivo de esto es que se lo haga a José. ¡Que lo posee! ¡Que lo posee! Vale. José, estos son todavía los... Los pastelitos. Sí. No, es que todo él. José, no hay rojo. José, vuelta atrás, José, vuelta atrás. No hay... José. No, 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 no miedo. José, no llora atrás. Hola. Verde, 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 verde. Ay, corre, corre. Vale. Se ha quedado claro. El puto madre. Escuchame. ¡Negro, negro, negro como tu alma! ¡Negro como tu alma! Aquí, aquí, lea... Pero ese insulto gratuito. No, no, razón tiene, razón tiene. Es verdad, porque es un lobo. Las almas de los lobos son negras. Eh, eh... El naranja menos naranja de todos los naranjas. Da igual. Pero por lo que sea cuando lo pulsa sí que es naranja. Naranja caca. Naranja caca, escúchame. Eh... Nego alma. Nego... No, 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 no. No, 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 no. Chicos, estoy en el borde. Bueno... Azul. Me han echado el borde. Tírate, tírate. Esperamos. Ah, vale, vale. Venga, José, que tú puedes. Calla, que yo voy a estar en el puto banco. Yo creo que nuestros routers se van a llevar bien. Y yo no les voy a... Mi amor me envió una solicitud... De amistad. No pelirroja. No. Rechazar. Desde el meme de la pelirroja ya no voy a ver a la pelirroja igual. Oye, Luna, ¿por qué me escalas? Porque eres escalable. Ah. Eh... Eh... Gracias? Creo. No sé, no sé cómo tomarme ella. Eh... 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 Ya lo siento, pero ya voy. Vale. Vale, vale, vale. Vete, vete. Ha llegado mi hora. Sí, sí. No, no pasa nada. Hacemos... Eh... Hacemos un cambio. Vienes de Allian. Bueno, continuo. Venga, disfrútenlo, guapos. Creo que además somos cuatro, o sea que podemos probar el mapa. ¡Amoros! Eh, hola. Oye. ¿Por qué? ¿Por qué no he salido? Vale, gracias. Vale. Pues nada, pues... Hola. ¿Qué pasa? Hola. 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 Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No, no, eso me lo dice a mí. Ah, vale. Eh... 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 Estoy procesando. Eh... Estelian, eh... Invítanos. A veces pasa, ¿vale? ¿Qué? ¡Que nos invites! ¿Yo? Escúchame, escúchame, que yo tengo el mini-yogo. Yo tengo el mini-yogo, yo lo pongo, yo lo pongo. Podemos jugar a cualquiera de los que has enviado, que somos cuatro. Y...